La constancia, la perseverancia Que llevan al éxito Que habita licencia narico Tiene virtudes que debemos resaltar Calento, humildad, carisma Ama nuestra patria Por sus costumbres y tradiciones Te puedes ir, ya no te detendré Ya eres libre, ya no te buscaré Muchas veces te he rogado Tanto te supliqué Para que no me dejaras Esta vez ya no lo haré Solo pido a Dios del cielo A que me haga olvidar Todo el amor que sentía Porque te tuve que amar Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Compartí contigo Tus momentos más difíciles Que ahora Tú me abandonas Pero qué puedo hacer Cariño mío La decisión está tomada Me alejo de tu lado Pero te doy las gracias Por los momentos inolvidables Que pasamos Adiós Adiós Te puedes ir Ya no te detendré Ya eres libre Ya no te buscaré Muchas veces te he rogado Tanto te supliqué Para que no me dejaras Esta vez ya no lo haré Solo pido a Dios del cielo A que me haga olvidar Todo el amor que sentía Porque te tuve que amar Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Siempre adelante Con el poder musical internacional Con el poder musical internacional Yankee Producciones Así es Caimito Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Déjame ya Déjame ya Ya no quiero verte Vete ya por favor Te amo Te amo Huanca Belica Tierra del Mercurio Tierra del Mercurio Bendita Y nos vamos al Prime Con Johan C. Récord Así se goza Así se baila Vamos a Tulex ¡Eso! ¡Eso! Así, 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 así mi amor Así, así mi vida Para el sonido norte Sechura Tadara Zuliana Piura Y en el oriente Bucalpa Aguaitía Tengo María La Marginal Puchiza Tocache Progreso